Seguimos en este día de chubascos con más nubes que claros, pero realmente sin mucha actividad tormentosa. Empiezan las heladas esta semana y sobre todo la semana que viene, ya van a ser de grandes heladas en las zonas altas. 13 de máxima en Madrid, ha bajado 5 grados de golpe. La máxima nacional sigue el mismo bochorno, en Santa Cruz de Tenerife, 28 grados. Y la mínima igual que ayer, 0 grados solo en Teruel. Bueno, hoy, y hay algunos medios que hablan de que debería llamarse ministro de la amnistía. No, 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 es más que la amnistía. O sea, Félix Bolaños es el vicedictador de los tres poderes. Además, claramente, hay gente que no lo quiere ver, porque esto decir que vamos a una dictadura, ¡ay, qué exagerados, qué hiperventilados! Dicen los chupiguáis, estos nenes ya pochos, cuarentones, que no se quieren enterar de nada, porque ante todo hay que posar de miríficos. Nosotros, ni con unos ni con otros, somos una clase superior. Lo que sois es basura semianalfabeta. Ni sabéis lo que es una dictadura moderna, ni habéis conocido la antigua, ni sabéis lo que es la libertad, porque la tenéis gratis, ni sabéis la que se nos viene encima. Pero vamos a contarlo. Los ministros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez van a tomar posesión a lo largo de la mañana. Federico, las confirmaciones y traspasos de poder centran la atención junto al inicio de la tramitación de la ley de amnistía. Con el informe favorable del letrado de la Cámara, la norma debe ser calificada por la Mesa del Congreso. Vox va a pedir un informe a los letrados del Senado que puede ser contrario. Félix Bolaños es el nuevo titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Las competencias que asume chocan directamente con la separación de poderes y ponen en alerta concretamente al Poder Judicial. Bueno, hoy escribe Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días, Federico. Está tan mal España que es que no podemos ni dedicarnos al fútbol. Es verdad. Que es una parte de la prueba, el escaparate de lo mal que está España. Totalmente, y de la corrupción de España. De la corrupción de España. Además, que viene del mismo sitio. Del origen es el mismo. Igual, ¿de dónde viene la cosa? De Barcelona o Barcelona. Porque es lo mismo, además. Toda la liga española tiene que estar a las órdenes del Barça. ¿Por qué? Porque sí. Y por corrupción. Y porque comprar a los que compran. Pero bueno, y la política española igual. La política española es un arrabal de la política separatista catalana. Pero hoy citas en tu largo, que es un verdadero informe, sobre el horror, la preocupación. Menos a Aguilarte, que parece que sea Aguilarte. O sea, que lo que le preocupa es que no se renueve. Es decir, que no gane Bolaños pronto. Y supongo que le dé algún puesto en algún sitio. No sé. Sí, sí, sí. Trabajador o Filipinas o algo. Pero los tres poderes, que lo citas, ¿eh? Presidencia es el Ejecutivo. Es que es Relaciones con las Cortes. Es el Legislativo, porque la Relaciones con las Cortes es el que manda en el Legislativo. Y además, Justicia. Directamente el Judicial. ¿Qué tiene, cuáles son las tareas pendientes por las que ponen a Bolaños de Ministro de Justicia? Bueno, Federico, lo primero que hay que decir es que Bolaños, durante esta pasada legislatura, ha sido el Ministro de Justicia en la sombra. Estaba Pilar Job, una ministra completamente anodina, que estaba ahí, digamos, en el escaparate de cara a la opinión pública. Pero el verdadero muñidor de todo en la pasada legislatura ha sido Félix Bolaños. Como decía Macarena Olona, el ministro Perejil, porque estaba en todas. Todo lo que ha sido relacionado con la justicia de forma importante, ahí está Bolaños. Y precisamente ahora Bolaños va a ser la persona que pone Pedro Sánchez para cerrar el círculo. ¿Y cuál es la hoja de ruta que hay a partir de ahora, Federico? Pues lo primero va a ser, por supuesto, renovar el CGPJ, o mejor dicho, asaltarlo directamente, porque esto es lo que va a suceder. Es decir, primero se dará la opción de si el PP quiere renovarlo. Si no quieren renovarlo, va a ser por las bravas. Van a hacer esa famosa reforma legislativa, para que no haga falta el apoyo del Senado para renovar a los vocales, ni la mayoría de tres quintos, para hacerse con el CGPJ. Una vez tengan el CGPJ, van a tener a un presidente del CGPJ y un presidente del Supremo. Y de ahí, Federico... No, y un presidente del Constitucional. Y el presidente del Constitucional, que ya lo tienen, a Candido Conde Pumpido, y, por supuesto, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Claro, no, no, es que lo han ido a por todas. Eso es, eso es. Y entonces, en el Supremo, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, Federico, es que una vez tengan el CGPJ bajo su poder, que lo van a tener, van a colonizar el Supremo. Porque ahora mismo, a día de hoy, Federico, hay hasta 23 plazas de magistrados del Supremo, vacantes, que el nuevo CGPJ va a cubrir. Es decir, van a cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, van con jueces, por supuesto, de izquierda o de extrema izquierda, de juezas y jueces para la democracia. Y, aparte, Federico, hay otros casi 70, 80 puestos vacantes de jueces importantes en audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia. Es decir, esto va a ser el vuelco de la justicia y todo ello el artífice, el muñidor, va a ser un Bolaños, que si hace meses parecía que había caído en desgracia después de lo del 2 de mayo, cuando quedó en ridículo en evidencia, lo ha recogido Pedro Sánchez para que cierre este trabajo, que es hacerse con la justicia. Y es una persona, Félix Bolaños, que ha demostrado que no le tiembla el pulso, que no tiene escrúpulos para hacer el trabajo. Y en esta legislatura lo va a rematar, Federico. Ahí hay una cuestión, además, que es, que esto es, a ver, Rubén Fernández, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, esto es lo curioso del asunto, es que ni siquiera podemos decir que esta dictadura, que es una dictadura, él es el vicedictador para el dictador Sánchez, porque quien está por encima de la ley es un dictador. Es que es una dictadura de encargo, porque la función de este gobierno es satisfacer a los que lo han puesto en el gobierno. Entonces, lo que yo no sé es cómo va a encajar el vicedictador todas estas piezas que, de alguna manera, son perecederas. Las piezas, por desgracia, no, porque cuando cumplan su función seguirán dando mal. Pero aquí hay dos cosas que se vienen muy rápidos, que es el referéndum de autodeterminación. Hay elecciones vascas en primavera, hay elecciones europeas en verano y en cualquier momento puede haber elecciones en Cataluña. Tú tienes la misma información que me ha llegado a mí, de que hay terror a que el PSC se hunda en unas elecciones catalanas, es decir, que lo que han vendido, de que ya hay paz, aquí no pasa nada, de pronto pasa todo, todo lo anterior, pero corregido y aumentado. Entonces, claro, la función del PSC y de Illa oscila entre el cero y la nada. Y no sé si se cuenta por ahí, por el Congreso, que siempre se oyen cosas, lo mismo que a mí me ha llegado, que los que están aterrados no son los de Moncloa, que están ahí. No, no, son los de Barcelona que pueden quedarse sin nada. Claro, de hecho, lo que hemos visto en las últimas semanas es que quizás el más crítico, el que todavía alberga más dudas, incluso hay alguna entrevista con medios catalanes, es precisamente el primer secretario del PSC, Salvador Illa, porque en estos momentos no hay que olvidar que en el Parlamento de Cataluña el PSC es la primera fuerza en número de diputados, aunque no esté en el poder, y es el sostén de Esquerra Republicana. Si el Partido Socialista tiene un buen resultado y llega incluso, pongamos una carambola, a tener el gobierno catalán, puede llegar a encauzar todas estas reivindicaciones de una manera que podrían controlar desde la Moncloa, pero claro, el problema es si empieza cada otra vez, como vimos durante la década pasada, Esquerra y Junts vuelven a sumar y forman un gobierno, porque ahí no podría tener el control Moncloa y tendría que abrirse a lo que les propongan, y ese es el mayor riesgo que pueden correr, que la situación en Cataluña esté en manos totalmente del separatismo de nuevo, y que ahí ellos quieren dos opciones, o avenirse a lo que dicen los separatistas, o bien perder el poder, y evidentemente, conociendo a Pedro Sánchez, sabemos cuál es la opción que va a tener. O sea que después de cargarse al PSOE, ahora se cargan los que vienen mandando en el PSOE, desde tiempos de Maragall, que son los del PSC, eso sí, están dando todos los negocios, todo el sector negocios en el nuevo gobierno, todo, más el IBEX 35, que se lo van a ir regalando y tal, lo poco que valga, todo va a estar en el dinero, pero lo que es políticamente, el PSC sale muerto de estos pactos, porque es evidente que Sánchez privilegia la relación con Junts y con Esquerra y con Bildu, y naturalmente esto para el PSC que ha vendido, que esto ya se ha calmado y tal, pues es que no solamente no se ha calmado, sino que está mucho peor, y además han dicho que lo volverán a hacer por una razón, porque lo volverán a hacer, porque es que ya no es delito hacerlo. O sea que yo lo que no entiendo es cómo se han resistido tampoco, la verdad que no se ha resistido a nada, ni García Page, pero lo que contabas de Illa, yo no sabía la entrevista de ayer, es que a mí lo que me han contado es que en las encuestas el PSC se queda en la mitad, y que nadie sabe a dónde van a ir esos votos que vienen de Ciudadanos, conviene recordarlo, ¿no? Sí, el crecimiento de las últimas elecciones por parte del PSC fue tras el hundimiento de Ciudadanos, y durante una larga travesía en el desierto, recordemos con Miquel Iceta, por ejemplo, el PSC estuvo casi abocado a la desaparición, pero sí a ser un partido prácticamente marginal en el Parlamento catalán, y vamos a ver qué es ahora lo que sucede, si hay algún partido que puede canalizar todo ese descontento, lo que era el cinturón rojo de Barcelona, que es donde Ciudadanos tuvo gran crecimiento, donde Línez Arrimadas fue la primera fuerza, y donde el PSC se volvió a recuperar en las pasadas elecciones, y lo que decimos, sí, Salvador Illa sigue expresando, y él se está dirigiendo a toda esa gente que dice que tiene dudas sobre la amistad, y que entiende que sigan teniendo dudas sobre la amnistía. Hombre, es que, bueno, por principio es ilegal, se carga en la Constitución el Estado de Derecho, y además Europa la va a condenar, y vamos a estar en la situación de Hungría, de Polonia, pero mucho peor, y además eso para un partido como el PSC, que vive de decir aquí no pasa nada, miremos a otro lado, eso es letal, porque ellos han vendido la pacificación, y resulta que hay menos paz que nunca, ¿no? Sí, y luego vamos a ver también cómo lo canalizan. Lo que está claro es que el referéndum lo van a canalizar como conclusiones de una especie de mesa de diálogo. La hoja de ruta está bastante marcada por parte del Partido Socialista, porque hay incluso un documento que ya tiene una serie de años, que se llama la Declaración de Barcelona, que es que más o menos hay que acabar todo lo que es el proceso de diálogo con una especie de referéndum, de consulta al pueblo catalán, donde la opción tiene que ser volver al Estatuto de 2006, que fue anulado por el Constitucional, y bueno, entre las opciones que ellos proponen es la de recuperar el Consejo de la Justicia, que viene a ser como una especie de Constitucional independiente. Son los 14 artículos que el Constitucional consideró inconstitucionales sencillamente porque rompe la unidad judicial en España, porque habría, por ejemplo, tribunales de Barcelona que podrían pedir la extradición de ese de Isabel Díaz Ayuso porque molestaba al pueblo catalán. Es que estamos hablando de un tribunal de justicia revolucionario como el que quieren poner aquí. Y esta es otra cuestión absolutamente esencial de que ha insistido mucho la ETA, que es la que dirige el proceso, como siempre. El separatismo catalán hace bulto, pero la dirección del proceso la tienen los pistoleros, que siempre lo han tenido claro. ¿Cómo va a ser esta lucha contra los jueces, estas comisiones en el Parlamento, que el otro día, este sábado, en el gran discurso del diputado portugués, eurodiputado, Rangel dijo, vamos a ver, en mi larga vida jamás he visto que un gobierno, y mucho menos un Parlamento, enjuicie la labor del Poder Judicial. Es que no solamente se va a enjuiciar en general el Poder Judicial, es que se va a enjuiciar a los jueces. ¿Usted puede decir, Federico, que llevo años hablando con jueces y fiscales cuando se conoció el pacto de PSOE y Junts, que recogía esas investigaciones parlamentarias a jueces por el lawfare? Es la primera vez en la vida que mis fuentes se quedaban sin palabras y que no se podían creer lo que estaban leyendo y la gravedad de la situación. Y volvemos a Bolaños, Federico, porque después de que se conociera ese pacto, a mí lo que me llega es que el propio Bolaños intenta intoxicar a sus medios de comunicación diciendo que lo que decía el pacto no era exactamente eso, que no se hablaba de lawfare. Bueno, es que Bolaños tiene antecedentes. Y los antecedentes de Bolaños, Federico, es que cuando querían renovar a toda costa el Tribunal Constitucional, para hacerse ya con la mayoría famosa de 7 a 4, el propio Bolaños fue el que salió públicamente a amenazar a los vocales conservadores del CGPJ diciendo que si no renovaban el Tribunal Constitucional pues que a lo mejor iba a tener consecuencias penales para ellos. Esto es Bolaños. Y Bolaños también, Federico, es el que hace unos días, cuando Didier Reinders pide un poquito de información, un poquito de aclaración, aunque luego unos días después salió un poco matizando. No, no, yo no pedía explicaciones, solo pedía un poquito de información. Bueno, Bolaños es el que le contesta a Didier Reinders con toda su jeta, diciendo que es que el tema de la amnistía, que es una cosa de los grupos parlamentarios y que el gobierno está en funciones y que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. No, ayer hizo otra cosa peor, amenazó, esto es un asunto interno, es que esto puede acabar en la salida de España de la Unión Europea. Es probable que esto acabe así, porque es la única manera de crear una república plurinacional, etcétera, en España, salir de la Unión Europea. Y no tengo la menor duda de que Bolaños se encabezará esa oposición, con o sin Sánchez. Es que, Federico, esa es otra de las grandes preocupaciones que hay ahora mismo en los jueces. Y es que Bolaños ya ha mostrado un desprecio hacia Europa y hacia las autoridades europeas en esa contestación a Didier Reinders que ya no es que nos puedan echar. Es que a lo mejor, con tal de seguir Sánchez en el poder, nos vamos nosotros. Y es que les da igual. Pero si se van de España, ¿por qué no se van a ir de Europa? Totalmente. La verdad es que estamos ante un asunto que solamente los opinadores de Pitimini, el comando, ¿te acuerdas? Bueno, sois muy jóvenes, pero una época en que el comando Rubalcaba era el que daba las órdenes. Y tú veías que por la mañana había editorialistas, siempre, el diario del golpe de la mañana, siempre en primera línea, con Cebrián, sin Cebrián, siempre sirviendo al mal. Y con él la ser. Pero luego veías en los columnistas de los periódicos de derecha, que para que se vean que son buenos, siempre que tienen muchos columnistas de izquierda y de extrema izquierda y de extrema izquierda extrema, que seguían punto por punto. A veces eran frases enteras, porque Rubalcaba tenía más, la misma mala uva que Bolaños, era tan secretario, pero era más creativo. Y daba a veces con frases, el gobierno Frankenstein lo inventó Rubalcaba. O sea, a veces tenía gracia Rubalcaba. Y eran calcaos. O sea, pues ahora el comando Rubalcaba ya es comando Bolaños. Lo notas en las redes, lo notas en todas partes. Han vuelto los bots, los trolls, toda la basura ha vuelto. Y es el comando Bolaños. Sí, sí. Es que ayer, por ejemplo, Federico, cuando salía lo de los ministerios, hablan de el superministro. ¿Cómo que superministro? Es que esto es muy grave. O sea, es que la gente no... O sea, ¿cómo que superministro? Estamos hablando de una persona que va a aglutinar los tres poderes del Estado en uno. Y estamos aquí con la gracita del superministro. No, no, no. Que estamos hablando de una cosa muy grave. Que se van a cargar la separación de poderes. Que van a subyugar la justicia al poder ejecutivo y al legislativo. Todo ello en manos de Bolaños que va a ser el artífice y el que va a cerrar el círculo. Y tienes que ver todavía unos ministros riendo... O sea, algunos medios riendo la gracia del superministro. No, no. Esto es muy grave. Y la gente, como a mí me repiten muchos jueces, la gente no es consciente de la gravedad de la situación que estamos viendo y la que vamos a meterla. La gente, como se vio en el millón de personas del sábado, es más consciente que algunos jueces que no han querido ver lo que venía. ¿Por qué se va a la mesa a su casa? ¿Por qué quiere huir y el arte? O sea, porque son una pandilla de cobardes. Bueno, son como Mariano, si los puso Mariano. ¿Qué vas a esperar? Pues como Mariano, que dejen el bolso y se larguen. Hay temor, hay temor Federico ahora mismo también en el CGPJ de que encandile Bolaños a Aguilarte porque ya lo hizo con Lesmes y el siguiente puede ser Aguilarte. Ya está Aguilarte, pero que ya está, que no hay más que verlo. Si se abstuvo ante una condena evidente que además coincide con todas las asociaciones de jueces, de fiscales, todas, todas, y Aguilarte va y se abstiene. Aguilarte es más de Bolaños, bueno, como su señora que además es la lista de la pareja. O sea, que hay que prepararse. Y la última cuestión, por cierto, Rubén, ¿qué va a hacer en Israel? ¿Se va a llevar Sánchez a Sir Arrego, la defensora de las masacres de Hamas o de momento la deja en España cercando la embajada de Israel o algo así? No, no, pues bueno, de momento lo que va a ir es con el primer ministro belga que va a ser el que va a suceder a España en frente a la presidencia de turno de la Unión Europea y también así pues hacia un cierto modo un poco de más fuerza porque después de lo sucedido ayer, después del nombramiento de Sir Arrego, la primera ministra hispano-palestina del gobierno de España, no sé, pero probablemente de Europa, lo cierto es que no creo que le haya hecho esto mucho hacia el gobierno de Israel y no te da muchas ganas de encontrarse a Pedro Sánchez en jueves, pero bueno, claro, no es lo mismo plantar a Pedro Sánchez que plantar al primer ministro también de Bélgica que va a ser el próximo presidente de turno de la Unión Europea. ¿Cómo está Europa? Que a Sánchez lo suceda Bélgica, solo falta que lo suceda luego Holanda y Suecia. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo estamos en lo que hemos caído con lo que costó entrar en el euro? Sí, sí. Madre mía. Bueno, muchas gracias Rubén. Un saludo. Venga, y muchas gracias Miguel Ángel. Un placer, Federico. Por sobre todo, dejar claro esto, esto no es ninguna broma. Esto no es ni de exagerados ni de hiperventilados. Esto es una dictadura. Es una dictadura moderna que se parece a todas las antiguas. La única diferencia con la de Franco al que sacó de su fosa Bolaños para ocupar su sitio, está claro, es que Franco renunció a los tribunales. O eran militares o eran civiles. Él tenía, como todos los gobiernos, la prerrogativa de gracia, de indulto, pero no los tribunales. Estos también los tribunales. También los tribunales, Federico, y luego, como tú decías, irán a por los medios críticos. Pero vamos, pero vamos, eso por supuesto. Menos mal que ha ganado mi ley. Ya tenemos hasta calle para, porque por supuesto nosotros vamos a seguir emitiendo Radio España, es Radio Resistencia. Ya ayer, Vara, que ha vivido allí años, ya sabes, la calle Purredón, cerca de Recoleta, ahí tenemos que buscar un estudio para empezar a emitir por tierra, mar y aire. Además, la ventaja de las redes sociales es que Elon Musk está con mi ley. Es un punto importante. los medios de derecha españoles están contra, pero Elon Musk está, y tiene una red social bastante importante. Potente, potente. Sí, o sea que aunque sea, por supuesto emitiremos por tierra, mar, aire, subterráneo, redes sociales, el éter y la realidad virtual y la inteligencia natural porque el artificial no es fiable. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel y no me pierdas de vista el sueldo de Tebas y las últimas de que han pillado al Barça comprando la Copa de Europa, lo que ya sabíamos. Eso no para. Eso no para. Infantino en Arabia venderá a nuestros hijos como esclavos, o sea, qué sujeto, señor. Vámonos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, como dice el gran Belisario en mi blog, es un gobierno muy equilibrado, incorpora lo peor de cada casa. Ahora solo falta que cumpla obedientemente las órdenes del presidente. Félix Bolaños, tres en uno, recordaba este fin de semana que el 19 de noviembre de 1933 las españolas votaron por primera vez. Aquel día, dice, España se convirtió en una democracia plena. Gracias a Clara Campoamor y a tantas mujeres que abrieron el camino que hoy seguimos recorriendo. Sin mujeres no hay democracia posible. En aquella época solo había tres mujeres en las cortes. Las dos más próximas ideológicamente a Bolaños eran Victoria Kent y Margarita Nelken. Del Partido Socialista, más próximas imposibles. Porque ella era liberal. Sí. Ambas enemigas de Clara Campoamor y del voto femenino que ésta llevó a la Constitución Republicana. Enrique Navarro recordaba que el diario Renovación de las Juventudes Socialistas definía así a Clara Campoamor. Ese marimacho que caciquea por la provincia de Madrid. Los trabajadores de la provincia de Madrid deben dar su merecido a ese cacique de faldas y bigotes que atiende por Clara Campoamor. Un respeto, Bolaños y lávate los dientes para hablar de ella, que es uno de mis tres héroes republicanos junto al general el Batetimestre y a Melchor Rodríguez el Ángel Rojo. Feliz Bolaños haría bien en leerse el libro de Campoamor La revolución española vista por una republicana donde escribe cosas como ésta. De noche Madrid no dormía. Temblaba. Quien más quien menos escuchaba atentamente los ruidos de la calle acechaba los pasos en la escalera a la espera siempre de un registro de los milicianos. En los primeros días de septiembre de 1936 se exilió. Temía por su vida en el Madrid republicano. Ella era la genuina representante de la España machadiana a quien cualquiera de las dos Españas podía helarle el corazón. Que es por lo mismo por lo que se fue García Lorca a Granada creyendo que estaría más seguro. que allí estaría eso porque tenía además amigos falangistas los hermanos Rosales. Claro, porque te dijeron mientras pudieron hasta que un venado descontrolado y que no pudieron controlar los Rosales que no fueran culpables sino lo contrario. Pero eso me lo contó a mí don Emilio García Gómez el gran arabista que fue a despedirlo a la estación y antes en sus últimos yo creo que fue su último año de vida una larga entrevista que publicó yo creo que era todavía diario 16 donde él cuenta ese último día con García Lorca en la estación de Madrid como lo va a despedir que estaba aterrado por Madrid y creía que iba a estar más seguro en casa y la verdad es que García Gómez tampoco le pudo disuadir porque él estaba igual de aterrado que pues era por ejemplo era muy amigo de los reunían en la ballena azul con José Antonio Sí señor Claro, es que el problema es que la España que nos están contando es absolutamente falsa No tiene nada que ver o muy poco con la que hubo Exactamente Bueno, pues vamos a ver si explicamos a Feijo qué es la oposición en qué consiste Cayetana Álvarez de Toledo qué portavoz se está perdiendo el PP hacía unas preguntas al chulo del tranvía como ella misma lo bautizó que cuesta mucho entender que no hayan sido planteadas por ningún portavoz del PP Toda la coartada utilizada por Sánchez para justificar su investidura a cambio de la mayor tropelía y el mayor acto corrupto es como es perdonar los delitos a un delincuente para que te vote la investidura Toda la coartada de que viene la derecha y la ultraderecha me gustaría interpelar al presidente del gobierno el señor Abascal ha secuestrado alguna persona el señor Abascal ha señalado objetivos terroristas desde el editorial de un periódico el señor Abascal ha celebrado el asesinato de policías políticos guardias civiles adultos niños coche bombo al tiro en la nuca ha dado un golpe de estado ha malversado dinero público para financiarlo ha desobedecido órdenes expresas insistentes del tribunal constitucional ha sido condenado por sedición malversación por corrupción está procesado por terrorismo es decir es un prófugo de la justicia señor Abascal esto lo digo porque todos los socios del señor Sánchez si cumplen estos requisitos y la última pregunta que le podría hacer es ha aprobado el señor Abascal una amnistía que liquida la igualdad de los españoles ante la ley y otorga precisamente a una casta nacionalista de ultraderecha la impunidad política jurídica y moral hay que desmontar en mi opinión la inmensa coartada que dice no se puede pactar con Vox y en cambio si se puede pactar con toda esta gente que lo que busca es la liquidación de la democracia y del orden constitucional está siempre perfecta es que yo creo que el PP no puede renunciar a su condición maricomplejines ayer el espectáculo que dio borrajita a Semper despreciando a los electores argentinos es para agarrarlo de la barba de tres días cuatro horas y veinte minutos porque mira que es tan minuciosa siempre la barba no barba que la lleva siempre hay que reconocer que sale siempre impecable sea cual sea el color de los calcetines pero no se puede ser más rata de la izquierda o sea no se puede ser más miserable no se puede ser más falsario y además más racista pero como si fuera no sé los argentinos el tercer mundo que no saben lo que votan y dice bueno es que la gente claro vota vota claro podía haber votado a masa que es la única alternativa que había la mayor votación casi el 80% de los argentinos votan en masa a mi ley y viene borrajita y los desprecia esto 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 un tío se supone que de un partido de derechas amigo de macri que por lo visto no ha seguido la campaña y no sabe que el triunfo de mi ley se debe a patricia bulrich y a macri que pusieron los interventores que no tenía mi ley para que a mi ley no le robaran los votos y la victoria esto a borrajita se ve que le importa poco pues si bueno pues ya sabe donde tiene feijo que mirar para emprender el próximo eso pero no no hará caso o sea tendría primero que superar el horror a la excelencia que es una condición básica de nuestra derecha claro por eso está tan contento al lado de cuca al lado de cuca cualquiera es aristóteles bien Fernando Navarro traía a twitter un documento estremecedor rescatando para nuestra memoria aquel 7 de octubre fecha en la que la flamante ministra de juventud e infancia Sira Rego justificaba la masacre que entre jóvenes y niñas judías estaba perpetrando jamás en aquel preciso momento Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación aparhaid y exilio frente a quienes hoy defienden volver al castigo colectivo bombardeando la franja de Gaza es urgente defender el derecho internacional la única solución es el fin de la ocupación y como comenta Fernando Navarro tenemos una ministra de la infancia con afición a los seinsatzgruppen los escuadrones de la muerte nazis la misma tipa mantenía polémica con el catedrático de filosofía del derecho en la universidad de Sevilla Francisco José Contreras que fue candidato de Vox a las elecciones europeas a quien le decía en 2019 decir que Lenín es un genocida expresa que usted es de extrema derecha y ha leído muy poco sobre la historia universal ha leído muy poco rebuzna esta pobre que tiene por todo bagaje intelectual los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed además a Contreras Curro Contreras como le llaman los amigos que es de los que más ha escrito precisamente sobre la historia de España la relación del catolicismo con el liberalismo etc pero es que Lenín es un genocida y en la memoria del comunismo reeditada ahora 5 millones dejó de morir dejó morir de hambre deliberadamente deliberadamente y además lo cuenta y lo dice ahora que no se pueden defender porque están muertos de hambre se les ve morirse de hambre en las calles es el momento de ir a por la iglesia ortodoxa para robar que es lo único que hizo Lenín en su vida robar y matar claro que eso fue un genocida 5 millones la primera gran hambruna comunista la provoca Lenín Federico pero eso indica que era un hombre preparado para los tiempos modernos porque la vida moderna lo que requiere es especialización si señor bueno pues finalmente un ovillejo del gran Gulliver para hacerle currículum a Irene Montero ¿quién hoy cartera no tiene? Irene ¿quién va camino al chiquero? Montero ¿quién a Yolanda es hostil? Gil ministra arisca y cerril inepta legisladora parlamentaria pueril busca curro en emisora Irene Montero Gil bueno Gil pero no Gil porque creo que tiene una pensión pero millonaria si si no aquí oye toda su experiencia laboral eran cuatro meses de cajera suplente en un satur pues mira si los ha sabido sacar para todo bueno a eso no a otras cosas les ha compartido no te metas en descripciones que no son horas no no pero si es que yo no sé es que en canal red no va a ir porque ahí perdería dinero claro claro y sobre todo ahora que han echado al gran protector y golpista el gran protector del golpe de estado y el que consiguió quien consigue quien vive en Qatar y consigue que le den protección iraní dinero iraní a Pablo Iglesias para Forapache pues Roures naturalmente quien es el gran amigo de Irán Qatar y donde está hasta el mundial se llevaron todo Roures Roures y quien mantiene canal red Roures Roures pero siempre es el mismo quien se llevó en una furgoneta con cristales tintados como los de narcos a Pablo Iglesias y a Yonqueras a Sudacha para preparar los tres gobiernos socialcomunistas en Barcelona Bilbao mejor dicho Vitoria y Madrid Roures la carpa para 400 periodistas en el golpe del 17 quien la pone Roures si es que estamos siempre los mismos pues si en fin pues nada Santi hasta mañana si Dios quiere que será otro día si señor si les duele algo tiene motivos además ahora llegan las heladas atención si les duele y Budol a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua y Budol el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor también y Budol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor y Budol tenía que ser de Kern Parma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos Sergio era vamos a recordarle a nuestros a recordarles a nuestros oyentes que pueden empezar anda que no hay materia para comentar hoy hay bastante materia he echado ya un vistazo al contestador Federico y hay dos temas principales la verdad que hay muchos que no entienden esa tibieza del PP con el tema de lo de Milei lo de Borja Semper no lo entienden no es que Borja es borrajita es borrajita te has visto como es el problema de la borraja es que cuando le quitas las espinas como la hierbas mucho no sabe a nada y está muy hervidito pues ese es el caso yo creo que muchos oyentes si es que no aparte que es una ofensa a los argentinos la manera de hablar era de un racista vascongado parecía un bizcahitarra del PNV y por otro lado también lo de los nombramientos de los ministros está dando mucho que hablar tienen sus favoritos los oyentes Mónica García siempre es un éxito siempre lo de Bolaños y el superministerio por supuesto y las dudas en torno al ministerio de infancia y juventud que no terminan de entender exactamente no, no, yo lo entiendo muy bien que le da igual que de Güeni en bebés y el ministra de infancia pues eso es uno de los temas que están ahí los oyentes opinando bastante y saben que nos pueden dejar todas las notas de vos con las opiniones que quieran en el 648-9192-60 648-9192-60 Es la mañana es radio que le da igual Gracias por ver el video.